¡Feliz muerte! ¡Feliz muerte! ¡Feliz muerte! ¡Feliz muerte! ¡Feliz muerte! ¡Feliz muerte! Han subido a la moto ahí, y la gente ya está cansada de que cuando le llevan la moto está bien, que le cobran una multa, que le lleven la moto también, pero la gente ya está cansada de que cuando le llevan la moto al corralón, le roban las cosas, si te la dan, te cobran mil pesos de coima, no es nada, uno no tiene derecho a defenderse, y por eso te devuelven la moto, nada, está bien, si la gente anda ilegal, pero ellos también actúan mal. Le roban la pertenencia a la moto, por eso la gente ya está cansada y no quiere dejar que le lleven el vehículo. Sí, ellos tendrán derechos si uno anda en infracción, pero es una imputicia que cobre coima, que se abuse de la gente, ellos hacen abuso de poder, no educan a la gente a que ande con lo que tiene que andar, no hay educación vial, no hay educación vial y le quieren directamente a la gente robar los vehículos. Y esta fue una reacción espontánea de la gente. Claro, cuando ha parado el camión acá, el camión la lleva a la moto de la vereda, sin que la gente sepa nada, porque por lo menos le podrían avisar al dueño, le llevan su moto y la gente ni sabe si le han robado o nada. Es abuso de poder. Gracias a la gente, les recupero la moto. Son todos unos ladrones, este hijo de puta. ¿Qué pensás de esto que pasó? Que son todos unos ladrones. Que son todos unos ladrones, este hijo de puta. Gracias.